La va a poner el conjunto de Abelardo desde la parte derecha. Didac es Marroca el que la va a colgar. Didac Vilas es el que busca, entre otros, la opción de remate. La pone Marroca, balón al primer palo, el remate... ¡Gol! De David López para el Español. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Español, inspirado por el referente eterno de... ...ese minuto 21, el centro de Marroca, libre de marca, se eleva David López... ...cambia dirección alarga hacia el segundo palo, hacia la estatua de Neto... ...que no puede hacer nada para evitar, el balón le supera... ...y el Español celebra que en el minuto Jarque más uno, en el derbi... ...en el derbi más desigual de los últimos tiempos... ...de repente el perico, que andaba malherido, empieza a volar... ...marca David López, marca el Español... ...minuto Jarque más uno, minuto 22 en Cornella... ...sorpresón en el derbi, Español 1, Barça 0... ...gol del Barça, el balón en banda izquierda, Jordi Alba saca el centro... ...y encuentra al killer, esta vez sí en la zona donde se le espera, en la zona de remate... ...tal y como le cae... ...remata solo, libre de marca, cambia la dirección, sorprende a Diego López... ...que llega a tocar el balón, pero no lo suficiente, se acaba en el fondo de la red... ...el Barça, que parece despierta, entra con otro aire... ...al menos ofensivamente hablando, la segunda mitad... ...asiste Jordi Alba, remata el uruguayo... ...para empatar el derbi en el cinco y medio de la segunda parte... ...Marcó Luis Suárez, marcó el killer, marcó el nueve... ...Español 1, Barça 1... ...ya saca el centro Arturo Vidal, gol... ...el revulsivo, el denunciante... ...gol, gol, 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 gol... ...gol del Barça que remonta el derbi... ...y como decía Jordi Martí, va a ser verdano de Arturo Vidal como revulsivo... ...asistencia de lujo de Luis Suárez... ...centro medidito con el exterior de la bota derecha... ...hacia el segundo palo donde emerge la figura del denunciante de Arturo Vidal... ...que de cabeza demuestra que tiene alma de delantero... ...y la invoca al fondo de la red para remontar... ...en el catorce de la segunda parte del derbi... ...el Barça vuelve a ser líder... ...gracias al gol de Arturo Vidal del denunciante... ...catorce, segunda parte... ...Español 1, Barça 2... ...ojo al español... ...y dentro del área Anteneto le pega de derechas... ...gol, gol, gol, gol... ...gol, gol, 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 gol... ...gol... ...gol, gol, gol, gol... ...del español... ...y cómo lo celebra el equipo... ...y cómo lo celebra el banquillo... ...y cómo lo celebra Belardo... ...y cómo lo celebra la afición consciente del españolismo... ...de que este gol puede ser punto de inflexión... ...que le permite en el 88 de partido... ...igualar ante el líder... ...y darse un homenaje a Costa del eterno rival Ciudadano... ...puntuando en un partido que parecía perdido... ...Marco Buley... ...que había tenido ya varias... ...que había avisado al final la cruzó bien Anteneto... ...para ponerla al fondo de la red... ...el abelardismo empieza a funcionar en cornea... ...Marco Buley... ...43... ...segunda parte... ...sorpresón... ...tropieza el líder... ...en el campo del colista... ...88 de juego... ...español 2 Buley... ...Barça 2... ... ... ...